¿Qué onda Sandy? ¿Siempre si te vas a ir de vacaciones? Fíjate que sí tengo muchas ganas de ir a Oaxaca, pero pues ya no sé por qué me han comentado que ha estado lloviendo en los últimos días. ¿Cómo crees? Fíjate que podemos consultar en el celular cuál va a ser el estado del tiempo en los próximos días. Mira, justamente dice que hoy va a continuar lloviendo en Oaxaca, pero para los siguientes días va a estar más soleado y sin precipitación, entonces no va a haber ningún problema. Oye, está súper padre eso de que puedas consultar el clima en una aplicación. ¿Cómo se llama? Claro, mira, te paso el nombre de la aplicación, pero como esta hay muchas otras que puedes descargar. Fácilmente nos podrían decir que existen infinidad de aplicaciones que se pueden instalar en nuestros dispositivos y son ellas quienes nos proporcionan las condiciones del tiempo. Y sí, este es correcto, pero ¿de dónde sale toda esa información necesaria para que una aplicación nos brinde el pronóstico del tiempo? De la observación. Nunca te lo imaginaste, ¿verdad? La observación diaria de las variables meteorológicas resulta fundamental para entender cómo la interacción de la atmósfera con los océanos, las masas de agua dulce, la tierra y la biosfera establecen nuestro tiempo y clima, además de determinar el ciclo hidrológico. Estas observaciones meteorológicas se realizan las 24 horas del día, los 365 días del año en todas partes del mundo, y se envían diariamente los resultados de las mediciones a las 0 y 12 horas del Tiempo Universal Coordinado, UTC por sus siglas en inglés, a la Organización Meteorológica Mundial, órgano internacional que controla la calidad de la información, tomando como base las normas técnicas definidas por el Programa de Instrumentos y Métodos de Observación de la Organización para posteriormente ponerla a disposición de todos los países del mundo gratuitamente, a través del sistema de información del mismo organismo. México, al ser parte de la OMM, realiza sus observaciones a través del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, mediante una red de 189 estaciones meteorológicas automáticas, 15 estaciones de radio sondeo, 77 observatorios y 98 estaciones sin ópticas meteorológicas automáticas. Posteriormente realiza el envío diario de la información obtenida a las 6 de la mañana y 6 de la tarde, horario que le corresponde de acuerdo al Tiempo Universal Coordinado. Gracias a los avances científicos y tecnológicos y a este constante intercambio de información en los últimos años, se han mejorado en gran medida la precisión de los pronósticos meteorológicos, mismos que nos permiten implementar alertas tempranas que contribuyen a salvaguardar las vidas humanas. Oye Alex, ¿y tú sabes cómo le hacen para que a través de esas aplicaciones podamos consultar el clima en los diferentes estados del país, incluso hasta en otros países? Claro, es muy interesante. Fíjate que los pronósticos meteorológicos se realizan gracias a la colaboración internacional, el intercambio de datos que se da en todo el mundo, que es el resultado de trabajo de miles de personas que se dedican a estudiar la atmósfera. Hoy, que el Servicio Meteorológico Nacional cumple 146 años de vida, reconocemos la labor que desempeñan diariamente y felicitamos a todo su personal, que con su esfuerzo y profesionalismo contribuye a que tengamos las condiciones del tiempo prácticamente en las palmas de las manos. Muchas felicidades. Si deseas conocer más sobre los fenómenos meteorológicos y climatológicos que afectan a nuestro país, síguenos en nuestro canal de YouTube, SMN México, en Twitter como arroba con agua guión bajo clima, o en el sitio web oficial smn.conagua.gov.mx y y y y y